Desenraizado, por lo mismo el agua que ha bajado la tierra de la misma parota, y pues podemos ver como están las raíces de afuera. Nada de eso. Miren, wow, ¿qué es esto? Si se alcanza a ver el año, 1972, 5 pesos, 1972. Es un peso Morelos, 1981 la moneda. Cuenta prospectar, anteriormente ya había venido aquí, vamos con la intriga de ver esto, por el lado opuesto si podemos encontrar algo mejor, y bueno, esperamos encontrar cosas interesantes. Amigos, no tenemos ni un minuto prospectando aquí en este lugar, y miren donde encontramos la primer monedita. Aquí está. ¿Qué vamos a ver? Bueno, no se alcanza a apreciar bien la cantidad que es, no sé si dice 500 o 50, no estoy muy seguro, pero vamos a limpiarla más al rato y les digo a qué cantidad era. Estábamos escalando por aquí un tono que nos dio, el aparatito, vean los que fuimos a sacar. Nos encontramos con un, con un tenés viejo. Miren. Parece que aquí tiran basura. Miren amigos, aquí tenemos un tono y al parecer ya lo tenemos. Está algo grande porque, desde acá me lo marca, pueden ver. vamos a ver qué sale. Mira. Parece ser un fierro. No. No es una lata, pero, pues es algo bastante antiguo, no sé qué es en realidad. Si alguien sabe por aquí. Sí. Ok amigos, aquí tenemos un tono de 16, 17. Vamos a ver qué puede ser. Está por aquí el parecer. Está por aquí el parecer. Ok. Ok. ¿Es este lado? No, miren. Al puro, al puro, este, tentón. Es una moneda. No se alcanza a apreciar. Cinco. parece de cinco pesos. Cinco pesos. El año. Así se alcanza a ver el año. Mil novecientos setenta y dos. Cinco pesos. Mil novecientos setenta y dos, como pueden ver. Miren. Este es un arroyo. Viene todo el agua hacia acá. Y de aquí se desvía. Hacia acá y sigue la causa hacia acá. Como pueden ver, esta parota está totalmente desenraizada. Por lo mismo el agua que ha bajado la tierra de la misma parota. Y pues podemos ver cómo están las raíces de afuera. Solamente está desenraizada por las raíces de acá. Y bueno. Miren amigos. Andamos checando por aquí la parotita esta. Y pues aquí a simple vista podemos ver un fierro. Que se ve bastante viejo. A simple vista se puede observar. Pero. O sea, yo me di cuenta por el detector. No lo ve a primera vista. Miren. Un fierro ya bastante viejo. No sé de qué es esta cosa. Parece ser. Parece ser que es alguna pieza de un carro. No sé. Si alguien conoce para qué era esto. Le agradecería mucho que me dejen en los comentarios. Lo vamos a llevar. Miren. La arena negra que hay por aquí. Bastante arena negra como pueden ver. Así ya. Tiene un tono. Miren. Si ven lo que es aquí esto. Encontramos un. Un pedazo de pala. La garra de una pala vieja ya. Miren. Totalmente oxidada. Miren. Miren amigos. Nos encontramos por aquí prospectando. Una colmena de abejas silvestres. Miren. El 100% natural. Aquí se puede ver por donde entran y salen. Miren. Miren. Tenemos que ver por aquí. Miren. 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 Gracias. 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 Un tono de 10 y... 20 y tantos, 18, 22. Un tono muy variable. Vamos a ver que sacamos aquí en esta área. Parece que es todo esto. Hay piedras. Vamos a quitar el lodo. La capa del lodo. Ya hemos quitado la capa del lodo. Vamos a ver si el tono se continua de este lado. O si esta en el lodo. En el lodo parece que... Si, parece que no hay nada. Está de este lado. A ver, déjame checar. Parece que esta de este lado. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver. No se alcanza a apreciar. Pero... Ya estoy viendo que es un... Un cobre. Un pedazo de cobre. Un cable de cobre. Pequeñito. Vamos a sacar. Oh, también hay fierro. Una lata también. Jajaja. Nada de eso. Miren. Wow. ¿Qué es esto? ¿Un motor o qué? Jajaja. Jajaja. Miren amigos. Lo que sacamos. Es una licuadora al parecer. Jajaja. 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 Nos tuvimos encontré una licuadora bastante vieja. Miren. Estas son las navajas. Que cables de por medio. Y... Jajaja. Aquí esta la base. Miren. Es bastante vieja esta licuadora. De ser una licuadora es bastante vieja. Como pueden ver. Jajaja. ¿Quieres? Bastante vieja la licuadora. Miren. Miren. Déjame la pongo aquí para que vean. Miren. Si. Si. Es una licuadora. Miren. No se alcanza la presión. El tubo lo grande que esta. Y acá abajo continúa algo mas. Miren amigos. Ya lo tenemos aquí afuera. Vamos a quitarlo. Jajaja. 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 Parece un pedazo de... Como un andamio. Si. Como un andamio. Ya es muy viejito. El tubo ha terminado. Miren. El tubo. El tubo ha terminado. parece que ya se movio el tono me pita, ya lo perdí o que onda, aquí está, perdí el tono, que onda, esta muy difícil se me esta moviendo el tono, que onda aquí está, miren, me salió bien batallocita la moneda, un peso, morelos 1981, a ver si se alcanza a apreciar, es un peso morelos, 1981 la monedita miren, ya está, estaba aquí en la playita, en la avenita, bueno, no hayasgo más julio, ya estáis bien, ya estáis malo también, así esta es la vuelta, ya estáis en tu ches, estés en tu mi